Con 15 toneladas de basura retiradas del río Manzanares y una masiva siembra de árboles en San Pedro Alejandrino y Villas del Río, avanzó el programa Eco Barrios que lidera la Alcaldía de Santa Marta a través del DATSA durante el mes de agosto en la localidad 2. Ambas iniciativas fueron ejecutadas por la Autoridad Ambiental del Distrito junto a la comunidad quienes vienen avanzando en su meta de posicionar a la capital del Magdalena como la ciudad más sostenible de Colombia. La primera jornada fue la de limpieza, en la que se recogieron residuos que impedían el paso de la fuente, lo que causaba el desbordamiento del río por la zona, siendo esta una actividad cuyos beneficios nos los explicó el líder del sector, Albert Valdeblanquez. Nos permite recuperar las fuentes cívicas, nos permite que se sigan recuperando los ecosistemas naturales y de esta manera evitar a futuro posibles inundaciones que con la creciente y la jornada de invierno que se presenta en esta parte de la zona de nuestra ciudad se acrecientan. Asimismo, el DATSA aprovechó la temporada de lluvias para plantar decenas de árboles maderables como cañahuates, ceibas y robles que fortalecerán la ronda hídrica del Manzanares y evitarán la erosión. Ecobarrios continuará con diferentes actividades en la localidad 2, donde también se viene construyendo el ecoparque y la próxima huerta comunitaria.